En las imágenes que mandamos pueden ver dos de los juguetes ópticos que son los que ustedes pueden hacer. Uno es el taumatropo, que sencillamente un cartoncito redondo donde tienen que hacer una imagen por delante y una por detrás y cuando uno mueve los bordes de ese cartoncito con unos hilitos, la imagen se une en nuestro cerebro y nos parece que es una sola imagen en vez de dos imágenes separadas. Tanto para el taumatropo como para el folioscopio que nos van a hacer de tarea y nos van a mandar las imágenes. Sí sería bueno que con algún plumón, no tiene que ser negro, puede ser carmelita, un colorcito oscuro, delineen todo lo que están realizando para que después se pueda ver bien en cámara cuando lo filmen. Segundo ejercicio, les van a explicar cómo hacer un folioscopio, que es con una hoja de papel. Es un ejercicio sencillo y extremadamente divertido. Entonces en cuanto se suba, que yo me imagino que por la noche ya todo debe mejorar, ustedes lo pueden ver con calma y hacer su pequeño ejercicio en la casa. Oye, están chulísimos esos taumatropos y esos folioscopios. Esperemos que lleguen los demás. Y entonces lo que nos hace falta después es que ustedes los guarden y hacerles unas buenas fotos para poderlos convertir en unos GIF animados que podemos poner en el sitio de la Academia Animalus. Los espero. Espero los demás folioscopios y taumatropos para deleitarme.